Chicos, desde que me creé este canal, mi mayor fuente de felicidad es mi persecución continua de los objetivos y de lograr esa vida que quiero. Poco a poco os he ido aportando cosas que a mí me han servido y cosas que a mí me han ayudado y que he pensado que a vosotros también os podrían ayudar. Y tras cientos de comentarios en los que me habéis dicho que muchas gracias por el contenido que comparto y por todo el valor que aporto, aquí estoy para deciros un nuevo truco más. Y algo que a mí realmente me ha servido este último año mogollón y que realmente aún no había tocado nada en el canal acerca de él. Y sí chicos, hablamos de las tuchas frías. Chicos, buenos días. Como habéis visto, os he enseñado los trucos y los secretos sobre las tuchas frías. Y es que chicos, las tuchas frías por la mañana, la forma en la que actúan es un despeje brutal a todo el cuerpo. Es decir, tu cuerpo estaba dormido, estaba en la temperatura, estaba acostumbrado, estaba relajado. Las duchas hacen una especie de polo opuesto super radical que sin hacernos daño a nosotros nos está despejando y está activando el organismo. Mueve la sangre super rápido. Y para mí es como si yo bebiera tres cafés de estos. Realmente yo estoy con ayuno intermitente, es decir, yo no como nada hasta la hora de comer. Esto evidentemente son por temas de objetivos a nivel de físico, a nivel de fitness, una técnica que se hace para llevar una dieta y sea más cómoda para ti. Esto depende, no se adapta a todo el mundo. Por ejemplo, yo no tomo nada por la mañana, ningún tipo de desayuno. Así que mi forma de despejarme es la ducha y no sabéis lo que despeja. Así que nada chicos, me voy a tomar este cafecito y luego sigo contando porque hay mucha traía que contar. Chicos, el día de hoy se plantea de la siguiente manera. Por la mañana os voy a estar contando un poco acerca de todo este tema. He quedado a comer con un colega que también se da super bien el tema del vídeo, que de hecho me va a explicar el funcionamiento de esta nueva bestia, con la que me estáis viendo, con la que estoy grabando este vídeo, que es el primer vídeo oficial con la nueva cámara. Así que espero que os encante. Y todo eso lo vais a ver en el canal chicos. No me enrollo más y empecemos con el vídeo. Vamos a ello. La ducha fría es algo que es un tema que al final no se ha tocado mucho, en la comunidad inglés sí que se ha tocado más, pero es que es tremendo los beneficios que tiene. Por ejemplo, el otro día estaba, me acababa de despertar yo y estaba destrozado. Os lo juro que me pensaba que no me iba a poder despertar, tenía que estar preparado, tenía que estar lista en apenas una hora. Me metí en una ducha fría, ¿vale? Y total, que a lo que vuelvo de la ducha fría, una sensación de despeje, una sensación de libertad, de estar activo, que es que flipáis. Chicos, y contando un poco de background, un poco de la historia de cómo empecé, todo esto digamos que empezó el año pasado, ¿vale? Con segundo de bachiller, sobre todo en verano. Ya sabéis que hubo una época mía en la cual investigué bastante sobre estos temas, sobre cómo podía mejorar mi rutina, cómo podía ser más productivo, porque al final yo quería llegar a todo. Sabía que si venía segundo de bachillerato, sabía toda la carga lectiva que me venía y quería tener tiempo para poder subir un vídeo de la semana, para poder entrenar todos los días, para poder sacar notas en el bachillerato, para todo eso. Y claro, yo me estaba agobiando y buscaba técnicas para cómo mejorar mi productividad y todo eso. Entonces, claro, una serie de vídeos con las que di, fueron vídeos sobre meditar, sobre cambiar tu rutina de horario a despertarte más pronto, y un otro de ellos era sobre las duchas frías. Mucha gente se piensa que, claro, haciendo todos estos hábitos, implementando todos estos hábitos, que a mí me hace mucha gracia, que ya tienes como superpoderes, ¿no? Como que ya meditas por la mañana, te enfiertas a 6 de la mañana, lees un poco, te duchas con agua fría y tal, y ya, vamos, a los 22 años mazao y millonario. No, a ver, no son superpoderes. Sí que es verdad que son cosas que te ayudan a aumentar tu rendimiento, y quizás solo combinas con ser productivo, ser eficiente cuando tienes que hacer las cosas, cuando tienes que trabajar, trabajas, te va a rentar que te cagas. Entonces, cuando vi lo de las duchas frías al principio dije, tú, esto lo tengo que probar, pero ya, porque tiene que estar guapísimo. Total, que lo empecé a probar, y siendo que yo era una persona a las cuales me duchaba como un agua muy caliente siempre, total, que decidí cambiar por un día a duchas de agua fría. Y chicos, la diferencia fue brutal. Un despeje que te cagas, mucho relax, en definitiva, mucha mejora. Decidimelo, chicos. Acabamos de ir a la casa, me tuve que cambiar muy rápido, y he quedado con mi colega, que ahora os lo presentaré. Y nada, eso, me cambio, vamos allí, y sigamos con el día. Sigamos con el día, porque además el tío está estudiando publicidad, bueno, acaba la carrera de publicidad, y el tío hace bolíos a YouTube, y nos va a enseñar un par de proyectos que tiene en mente, y están brutales. Ahora lo veréis. ¿Qué tal, Antonio, tío? ¿Qué tal? Te voy a enseñar un proyectito, eh. Te voy a enseñar un proyectito. ¿En serio? Sí. ¿Dónde te puede seguir la gente, tío? En Apunto Manresa, en Instagram, y el de Antoine es el de fotos. ¿Pero y qué van a encontrar, si te siguen? ¿Qué van a encontrar? Cremita pastelera, es mi eslogan. Y ahora vamos a intentar pillar unas ideas para el próximo nuevo proyecto de Sergio Beguería. Eso es. De unas cinemáticas chulas, ¿no? Eso es. Una película. Tengo pensado empezar ahora, como voy a entrar en la carrera de marketing y tal, y quiero empezar más rollo de publicidad, hacer un par de proyectos con Manret, tío, para que me enseñe un poco cómo hacer el tema de los vídeos y tal, de publicitarios, que hace una especie de vídeos así, peliculitas, que bueno, te diré que me pasas un proyectito, tío, y lo meteré en la edición. Lo metes ahí y... Para que veáis un poco de ejemplo de lo que hace, ¿vale? Saqué el humo y el barro de mi cabeza, intentando respirar el aire puro que acariciaba tu piel. De repente acera por tus curvas. Paré el tiempo a falta de un segundo, y al terminar la cuenta atrás, salí de mi tío. Sí, nada, vamos a... Ahora me voy a enseñar lo que tiene montado para ahora próximamente, que lo podréis ver en su canal, y a ver qué tal. Da el balito, tío. Gracias, Sergio. Chicos, estamos en el gimnasio y vamos a entrenar pecho. Me tocaba esta tarde de gym, vamos a hacer pectoral, que ahora, como sabéis, sigo haciéndolo de push-pull-legs, seguimos igual a la rutina, la que mejor me va a mí. Y nada, chavales, vamos a entrenar y vamos a darle caña a ese lit, que lo tenéis en tres. Se están bajando las barras, dos, uno... ¡Pah! Y chicos, también tengo que deciros que, con el tema de las luces frías, vienen increíblemente bien aquí, en el gimnasio. Y, de hecho, me pongo a grabar esto aquí porque quiero que pilléis el escenario y pilléis el contexto de por qué os digo que las luces frías vienen muy bien aquí. Y es que, básicamente, cuando entrenamos, lo que hacemos es meterle muchísima sangre al músculo y al final estamos calentándolos. ¿Qué manera es de recuperarlo? Que esa sangre se diluya, que recorra las distintas partes del cuerpo. Relajamos un poco lo que son las pulsaciones, relajamos todo y de esta manera mejoramos el sistema circulatorio, la recuperación de los músculos y todo ello, ¿vale? Entonces, por eso mismo, os recomiendo siempre que os hagáis duchas frías o que os echéis con agua fría después de entrenar Estás ayudando a recuperación y a progresar más, ¿sabéis? Así que nada, chicos, hemos acabado ya de entrenar, hemos hecho el pecho, lo hemos reventado, un entrenamiento muy rápido porque tengo que irme ya y bastante guay, bastante guay, la verdad. Luego, para la tarde, o sea, ya me queda poco para hacer, trabajar un pelín y ya está. Mira el reloj, pero no tengo ni puta hora, así que, en fin, retrasado. Tengo que hacer un par de cosas con el ordenador que las terminé de hacer y ya cenaré y me iré a la cama. Y os terminaré de explicar un par de cosas que quiero que sepáis antes de irme y que es muy importante. Por cierto, chavales, estas de hacer más fisio que tengo actualmente. Y os tengo que decir que lo que es dedicación en plan de dieta, rutina así, estricta, no estoy teniendo, no estoy siguiendo ninguna rutina estricta porque la verdad es que estoy llevando mucho la buena vida, pero bueno, en general va bien y que sí vamos. O sea. Chicos, las duchas en verdad antes de dormirte también vienen bien y diréis, ¿por qué tú usas las duchas con agua fría por la mañana para despejarte y me estás diciendo que ahora duchándote con agua fría también te sirve para por la noche? Pues sí, cuando nosotros dormimos nuestro cuerpo aclimata la temperatura corporal descendiendola, ¿vale? De esta manera bajamos la temperatura del cuerpo y ahí nos acabamos durmiendo. Esto lo hacemos durmiéndonos entonces tiene sentido que cuando nos duchemos con agua fría baje la temperatura de nuestro cuerpo y se nos haga más fácil dormirnos. Con lo cual, las duchas con agua fría son brutales tanto para la salud de la piel como para nuestra actividad emocional para la actitud que tengamos durante el día para todo y las llevo probando durante aproximadamente un año y es brutal los beneficios que he conseguido y la productividad que he ganado. Y chicos, como siempre me encanta recomendar estas cosas y os las voy a recomendar y es algo que de verdad que tenéis que probar al menos aunque sea una semana. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo como siempre apoyad la muerte el vídeo comentadme que os ha parecido el vídeo y ya si queréis ver el canal o otro tipo de vídeos lo que queráis y nos vemos en el próximo suscríbete te vigilo y haz el cambio. Nos vemos chavales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!